Y en este vídeo te explicaré cómo completar las misiones de estos packs, ¿ok? Tanto el paquete de desafío de infierno como el paquete de misiones de Siluro a sueldo. También de futuros packs que salgan y tengan la misma mecánica. Antes que nada, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas vídeos como este. Y recuerda que aquí mismo en la tienda puedes ir a la parte de abajo que dice Apoya a un creador y escribir mi código EIVAX, que créeme, no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Así que, gracias a todos por el apoyo. Continuando, chicos. A ver, yo no los he comprado. Y continuando, cracks. Lo primero que deben saber es que al comprar uno de estos packs nos van a dar varias recompensas de una, pero no todo, ¿ok? Si nos damos en Inspeccionar Objetos, fíjense que este pack nos incluye la skin con su estilo de Lego, que esto nos lo dan automáticamente, al igual que su pico y el envoltorio. Pero por aquí tenemos un librito que dice Paquete de Misiones. Con esto es que vamos a conseguir 1.500 pavos, pero no nos lo dan de una, ¿ok? Al igual que este otro, pero la diferencia es que es 1.000 pavos. Entonces, nos dan todo lo demás automáticamente, pero en referencia a los pavos nos van a dar desafíos para poder conseguir estos pavos. Obviamente van a ser muy sencillos, pero que no lo vamos a conseguir de una. Y tampoco los podemos conseguir en un día. Ya les explico. ¿Ok? Nos debemos ir a la parte de Misiones una vez que compremos el paquete. Y nos va a salir entre una de estas pestañas, nos va a salir el paquete que compramos. Y lo único que nos va a pedir es completar objetivos adicionales diarios de Misiones de Partida. Solo que en diferentes etapas. Por ejemplo, primero te van a pedir tres objetivos adicionales diarios, luego seis, luego diez, y así te van a ir dando todos los pavos. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos adicionales diarios? Pues ya les explico muy fácil. Nos debemos ir a la parte de Misiones. Y aquí los tenemos, fíjense. En las Misiones de Partida. Entonces nos dice, Objetivos adicionales diarios de Misiones de Partida. Estos objetivos adicionales diarios nunca cambian. Siempre nos piden lo mismo que es, completa una misión de partida, dos misiones de partida y tres misiones de partida. Así que si queremos completar los tres objetivos adicionales, tenemos que hacer tres misiones de partida. Estos objetivos deben saber que se actualizan cada 24 horas. Es decir, cada 24 horas podemos hacer un máximo de tres objetivos adicionales diarios. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente nos metemos en una partida normal. Battle Royale, lo que hay bien sea. Con construcción o sin construcción. Y fíjense que a la izquierda, apenas entremos en la partida, nos van a salir tres misiones y debemos elegir una para completar. Este es totalmente aleatorio y la verdad son bastante variadas. Entonces recomiendo que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en esa partida, elijan la que más se adapta a su juego. Por ejemplo, si yo quiero caer en Glacial Grandioso, pues elijo la de Visita a Glacial Grandioso y sobrevive hasta que queden 75 jugadores. Así que la selecciono y ya esa misión es la que debo completar. Así que puedo buscar en el mapa Glacial Grandioso, que por lo que estoy viendo hasta incluso te lo marcan. Entonces caigo en este lugar, me equipo y tal, y sobrevivo hasta el top 75. Y listo, misión completada. Entonces ya tendríamos una misión de partida. Luego si queremos hacer otra misión de partida, debemos salirnos y entrar en otra partida. Y elegir una de las tres opciones y así vas poco a poco. Ya sabes, solo puedes hacer tres objetivos adicionales diarios de partida por día, ya que luego de eso, por más misiones de partida que hagas, no te va a contar. Hasta el siguiente día. Y bueno gente, eso es todo. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido. Y si fue así, recuerda suscribirte y activar la campanita. Si llega a haber un cambio, subiré una actualización de este video, pero de momento seguirá así seguramente por un tiempo. Código IBX si no has comprado el pack y ya te decidiste. Y nos vemos en la próxima.